Ah, mira, el que el alcalde de Monterrey sea aspirante a diputado, dijo ayer Isabel Miranda de Gualas, es una vergüenza. Ah, qué caray. Y eso porque su sobrino suena para ocupar un lugar en la lista de diputados, pero fíjate qué curioso que la invitaron para ganar votos y relevancia. Pero ahora Isabel Miranda, que se retrató también con unas, ¿qué traía en las orejas para oír las quejas de los habitantes de este sector? Unas orejotas. Sí. La designación del alcalde de Monterrey a la diputación federal es una vergüenza para el pan. ¿Este es el hermano del de los quesos? Sí. Fernando Larrazábal, el propio pan, quiso expulsarlo. Lo sometieron a una especie de juicio interno en el que todos estuvieron de acuerdo en que no había que tocar al señor. Y no solo no lo tocaron, sino que ahora ellos mismos lo promovieron para... Pero yo tenía la idea de que era para el Senado, no para una diputación. Es lo mismo. Le dan fuero. Fuero. Sí, claro. Que de arriba o que de abajo. Correcto, le dan fuero, pero pues creo que la señora Miranda tiene toda la razón. Es una vergüenza lo que pasó con Larrazábal. Si no decimos que no tenga razón, decimos que ella va, ¿por qué partido? Por el pan. ¿De dónde es Larrazábal? Del pan. ¿Por qué partido? Y él también va por el... Ahí es donde está lo señalado en este asunto, Carlos. Lo absurdo. El hecho de que no tengan ninguna autocrítica al interior del partido para saber quiénes son sus mejores elementos, sino que ensalzan a lo peor. Pero si no había vuelta de hoja. Este hombre protegía a los casinos y tuvo responsabilidad muy importante en el hecho de Casino Royal. Yo pienso que doña Isabel no está mal ni es incongruente. Desde un principio dijo que ella no era panista y que si le hubiera propuesto el PRD hubiera aceptado o el PRI también hubiera aceptado. La señora no es panista, no le interesa el pan. Bueno, pero ¿y eso qué? Lo que estamos viendo es que hasta fuego amigo hay en este momento. Lo que quiero decir es que no creo que sea amiga de los panistas. Bueno, pues no, pero eso no es importante. Mira, ella debió quedar en un marco de ética. Eso es otra cosa. No, por eso, para allá voy, Carlos, espérame. Si ella no es amiga de los panistas, si no está con los panistas, si no va a luchar por el pan, ¿para qué acepta? ¿Qué demonios haces como candidata del pan? Exacto. Ella cuando asume la responsabilidad, debió meterse en un rectangulito de ética. Te pones la camiseta, no es posible. Mira, yo lo veo así. Es necesario que ella esté postulada por un partido. El partido la está respaldando. Entonces, si no crees en el partido, si no eres un activista, no te metas, bueno, te metes, no hables mal, lo veo como patear el pesebre un poquito. Entonces, ¿en dónde está tu compromiso? Estás usando un partido, como ser humano, estás usando un partido para obtener un poder, cuando tú tienes que estar comprometido con una plataforma política. Ahora, la señora Wallace, al entender que todos los políticos en este país son una porquería, bueno, la mayor parte, yo creo que apenas un 99.99%, no todos. No todos, no todos. Ella le está haciendo el gran favor al pan, de alzarlo en la Ciudad de México, de jalarle votos. Entonces, es una concepción muy distinta, y la señora no creo que en ningún momento, como candidata ciudadana, haya pensado jamás en una plataforma, en una ideología, en absolutamente nada. Yo soy quien soy, y voy a favorecer a estos, en la medida en la que yo quiera. Y tienes razón, no hay ética ahí. Tanto alegar para que al final nos dejes la razón. Muchas gracias, Carlos Ferreira.